Buenos días. Como sabéis, recientemente le solicitamos al señor ministro Guindos pregunta oral que nos aclarase qué iba a pasar con las sentencias y el cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en concreto desde el caso Aziz en 2013, Sánchez Morcillo en 2014, Penalba López en 2015 y la última la tenemos encima de la mesa. Pero hay algo que no debemos olvidar y no debemos olvidar que es que el día 26 de enero va a salir una nueva sentencia con un informe del abogado general de la Unión Europea emitido en febrero del año pasado, donde ya comienza diciendo nuevamente el reino de España pregunta por el vencimiento anticipado. Es decir, que nos encontramos con que hay un empeño sistemático por parte del Gobierno de incumplir la ley, de incumplir la legalidad europea para proteger a sus amigos los banqueros, cosa que tiene cierta lógica teniendo en cuenta la procedencia profesional de nuestro señor ministro, pero no es admisible en un Estado de derecho. Y lo que nos encontramos es que ninguna de esas sentencias ha sido cumplida en su integridad, sino que nos hemos encontrado con algunas modificaciones legislativas en el orden del maquillaje. Al mismo tiempo, esta semana concluye el plazo dado de dos meses por parte de la Comisión Europea para transponer la directiva relativa a las hipotecas. Vamos a ver cómo la transponen, porque ya tenían obligación de incluir en la legislación española las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y no lo han hecho hasta la fecha. También tenían la obligación de transponer la directiva 93.13, y sistemáticamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da toques de atención al Gobierno español y al Reino de España diciéndole qué pasa con este asunto. Y lo que nos encontramos al final es que lo que hemos afrontado en nuestro país han sido centenares de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria basados en una norma que es ilegal. Y eso ha tenido consecuencias en la violación sistemática de derechos humanos de la población más vulnerable económicamente en nuestro país. Y creemos que eso es absolutamente inadmisible. En esa medida le vamos a volver a pedir explicaciones, porque parece que con una pregunta oral este señor no tuvo la oportunidad de poder desarrollar cuál es su opinión jurídica al respecto, porque no nos habló de derechos, nos habló de cifras. Igual, a lo mejor el señor Cataral le puede hacer un briefing para que pueda acudir al Parlamento y poder hablarnos del cumplimiento de las sentencias y le vamos a pedir la comparecencia. Le vamos a pedir la comparecencia para preguntarle algo muy sencillo. Si el Gobierno tiene la voluntad de seguir manteniendo a nuestro país fuera de la ley, violando los derechos de la ciudadanía de nuestro país para proteger a sus amigos los banqueros. Y si quiere seguir poniendo en peligro a nuestro país con una sanción, un procedimiento sancionador de la Unión Europea por incumplir la normativa de protección de consumidores por parte del Gobierno, que vamos a tener que pagar entre todos y todas. Y creemos que eso es absolutamente inadmisible. Por eso vamos a pedir su comparecencia y esperamos y le solicitamos al Gobierno una cosa muy sencilla, muy concreta, que cumplan la ley. Nada más y nada menos. Que dejen de estar fuera de la ley y sean capaces de entender que antes que sus amigos los banqueros está el Estado de Derecho y los derechos de las personas que habitan en nuestro país. Gracias.